Buenas noches, tenga usted. Nos caímos, lo esperaba. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, como ha de ser, yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alarme usted. ¿Cómo que no? El que la sigue lo mató. Dos palabras. Con permiso. Aquí estoy, lo sabes. Esto no me gusta, Rubén. Dijo usted que yo avise a mi tía. Verá usted como ella lo despacha. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido, siré? A lucirme y a ver la verbena y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en botica lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es ese chico tan guapo con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor y lo que hay que tener. Sí, señor, tengo de todo. Y si a mí no me diera la gana de que fueras del brazo con él. ¡Qué pesado! Pues me iría con él de verbena y a los toros de carabancher. Sí, ¿eh? Sí. Sí, ¿eh? Sí. Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. Ojo conmigo, bueno, ¿eh? Ojo conmigo. Déjame, cariño, que me déjais. ¿Qué más? ¡Ay, Paco! A ver, que le voy a pasar a la cuchera. ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco! ¡Ay, Paco!